Son momentos inspiracionales. Pareciera que las historias son tan comunes que lo que escribes sigue siendo más de lo mismo, pero sin embargo hay más y siempre habrá más. El amor parece ser el mismo pero siempre se renueva, es como el universo, hay una especie como de ciclos y de cosas repetitivas pero siempre, no es una repetición exacta, es una repetición como evolutiva. Entonces siempre hay detalles nuevos o se vive de diferente manera. Es la única explicación por la cual después de 1500 shows uno canta una canción y el público hace que esa canción sea nueva, parece nueva la canción y se renueva con la energía de ese público, por eso es tan interesante los shows. ¿Qué crees tú que a tanto tiempo de distancia ha sido esa parte asertiva de sin bandera? Porque habrá muchos que le cantan al amor, pero sin embargo no todos se identifican con las canciones. Sí, o sea bueno, el arte es subjetivo y hay canciones que para ti significan una cosa, para otra persona puede significar otra, por eso es lindo cuando compones canciones ser un poco como general en el mensaje para que cada persona pueda ponerle los personajes a la película y escribir un guión dentro de ese guión poder escribir una escena que sea aplicable que sea aplicable a sus vidas. Te quiero preguntar, Eden Muñoz acaba de lanzar un tema, un cover de ustedes que se llama Elementes también, pues con este sonido del género regional. ¿Qué significa para ustedes que su música pensada a lo mejor en guitarra y piano se lleve a otra latitud con otros instrumentos? Es maravilloso, es maravilloso. No es la primera vez, en los últimos 20 años ha habido muchas versiones, gracias a Dios, no solamente en regional, sino en Colombia, en salsa, muchas versiones diferentes de nuestras canciones. Hice una versión de Momentos, una canción de lo personal mía hace unos años con Germán Montero, fui a Mochis, a Culiacán, grabamos un estudio de Culiacán y una experiencia inolvidable, nunca la voy a olvidar. Acabamos de cantar con Karim León en el Latin Grammys, fue lindo conocerlo. Así que está presente siempre ese tipo de artistas y de ese género y la salsa que amamos y un montón de géneros que han agarrado nuestras canciones y las han transformado de una manera muy interesante. Qué lindo, qué lindo que siga sucediendo. Oye, y bueno, el concierto, ¿de qué trata? ¿Cuántas canciones normalmente vamos a escuchar? ¿Quién más los arropa aparte de ustedes dos? Tenemos una banda maravillosa porque muchos de los integrantes de la banda nos acompañan hace 20 años, 19 años, 18 años, muchos de ellos. Pavel Kahl, Carlitos Sustaita, Jorge Brahuet, Emiliano Coronel, Dante Ponce, Natalia Marroquín y Noam en coros, una dupla impresionante de cantantes que nos están acompañando en frecuencia. Luis Cardoso, en fin, una bandota, todo el equipo de producción liderado por William Ramírez, todo el equipo, todo el equipo hacen que sea un show súper lindo, súper interesante. Son un montón de canciones, son más de dos horas de show, así que créanme que la vamos a pasar bien. Noel, te agradezco mucho algo más que quieras compartir. Que nos vemos Tijuana y va a ser un día especial porque voy con toda mi familia, mi esposa cumpleaños ese día, el 2 de diciembre. Vamos a festejar a mi amor, a la madre de mis hijos, al amor de mi vida, así que la frecuencia del amor y la frecuencia va a estar bien alta, así que va a ser un momento muy emotivo. Gracias por ver el video.